Hola YouTube, soy Pizzahead y bienvenidos a la reseña del Scout Elite. Si son nuevos por aquí recuerden que estos videos no son para demostrar habilidades, sino para que vean como funciona el arma en manos de un pelele promedio como lo soy yo. Recuerden esa frase porque especialmente soy malo con los francotiradores y posiblemente el video de fondo no le haga mucha justicia al verdadero uso que se le debe dar a este rifle francotirador que es ideal para todos aquellos raconeros agresivos. Igualmente no olviden comentar con un arma que quisieran ver en reseña en un futuro próximo o si no la palabra del día que es adhesivo. Empecemos con la reseña del Scout Elite. En la vida real el Steyr Elite es un rifle francotirador manufacturado por Steyr en el país de Austria. Está en producción y en servicio desde 1998 aunque la versión Elite que es un poco más moderna, más robusta que el simple Steyr Scout aparece unos años después. La munición que utiliza usualmente varía porque puede utilizar desde el 5.56x45mm de la OTAN, el similar .223 Remington, .243 Winchester, 7mm08 Remington, 7.62 Nato, 308 Winchester, 376 Steyr. Es decir una gran variedad de munición pero en este caso recuerden la munición 5.56 que es la que utiliza el rifle del juego. Ya pasando a lo que sería Battlefield 4. Esta arma se consigue a través de la clase de reconocimiento con los rifles de francotirador después de que ustedes llegan a 8.000 puntos con ellos. En cuanto a las estadísticas, lo más importante que hay que destacar es el daño que al parecer hay mucha confusión en la comunidad. Unos dicen que apesta, otros dicen que es una muerte siempre de dos tiros. Pues la verdad es que tiene un daño como el de todos los rifles de francotirador cercanamente. Es decir, 100 puntos de daño de entre los primeros 12.5 metros. Es decir, si están dentro de esos 12 metros y medio y le disparan a alguien sin especialidad defensiva de las tetillas hacia arriba, es decir, incluyendo cabeza, siempre será una muerte de un solo tiro. Sin embargo, si el enemigo tiene especialidad defensiva o se alejan más allá de 12 metros y medio, solamente la única forma en la que podrán lograr una muerte de un solo tiro es con un disparo a la cabeza. Después de ahí el daño cae hasta 36.6 puntos de daño. Es decir, virtualmente podría necesitar hasta 4 tiros al pecho después de 110 metros. Y aquí es cuando entra la confusión donde dicen que casi nunca van a tener una muerte de un solo tiro a la cabeza. Y eso es mentira. De hecho, si utilizan este rifle en la mediana distancia, medias largas distancias, que está previsto que lo vayan a utilizar agresivamente, es decir, dentro de los primeros 81 metros, si ponen un tiro a la cabeza, siempre será una muerte segura. Si eso sí, a partir del metro 90, necesitarán dos tiros a la cabeza para eliminar al oponente, o bueno, un tiro a la cabeza y otro al pecho. Más que nada el problema con este daño es que si ustedes llegan a fallar ese tiro a la cabeza y le dan al pecho, pues realmente no es muy útil porque esa caída va a tener, por decir algo, con otro rifle de francotirador podrían hacer 80 puntos de daño y con este se quedan en 70. Si casualmente el enemigo tenía 75 de salud, no lo van a matar mientras que con otro rifle de mayor potencia sí lo harían. Repito, la clave está en acertar los tiros a la cabeza a la distancia y acertar de las tetillas hacia arriba dentro de los combates cercanos. En cuanto a su cargador, es el más bajo entre todos los rifles de francotirador, con 5 balas en el cargador más 1 en la recámara y una recarga relativamente promedio de 2.85 segundos con balas en la recámara, que a veces se siente mucho más que eso por el hecho de que están más cerca del enemigo con lo que estarían con un francotirador común, pero eso sí, se acaban todas las balas y tendrán una recarga pudriente de 4.3 segundos. A pesar de que es un rifle de cerrojo, tiene también una cadencia determinada, es decir, qué tan rápido hace la animación para poder disparar el siguiente tiro. En el caso de este rifle es el más alto con 63 disparos por minuto, otro punto a favor para el reconero agresivo. Después de eso, la velocidad de bala es extremadamente rápida, es la segunda más rápida de entre todos los rifles de francotirador, con 640 metros sobre segundo, siendo solamente superada por el M98 Bravo, lo que significa que no tendrán mucho problema para darle a enemigos en movimiento, pero eso sí, la gravedad es diferente para esta bala. ¿Cómo está eso? Bueno, hice un video al respecto, espero ponerlo en la descripción si ustedes gustan consultarlo y no saben de lo que hablo, pero en este caso la caída de bala es de 15 metros sobre segundo al cuadrado, contrario a lo que serían otros rifles con 9.81 o 6 metros sobre segundo al cuadrado, por lo que a grandes distancias o más o menos después de 50 metros tendrán que apuntar más arriba de la cabeza que colocarían con un rifle de francotirador promedio. Otro punto que causa controversia es la precisión, tanto de la mira como desde la cadera. Desde la mira, mientras que no se muevan, sigue siendo perfecta al igual que todos los demás rifles de francotirador. Y desde la cadera, debido a su pequeño tamaño de este rifle, tendrán la precisión mayor de entre todos los rifles de francotirador, superando ligeramente al 338 Recon. Ahora, pasando lo más objetivo de la reseña, no con números en el papel, sino más bien algunos consejos, algunos aditamentos, pros y contras de esta arma. Más que nada, este rifle es para todos aquellos que dan tiros rápidos sin pensarla mucho, a la cabeza son precisos, les encanta este estilo de juego agresivo de reconocimiento que en vez de utilizar una escopeta, prefieren un rifle francotirador. Y algunos aditamentos que yo sugeriría es posiblemente una mira ACOG de 4x o de 8x, dependiendo la preferencia de cada quien. Miras inclinadas para sacar el mayor provecho a combates muy cercanos. El cañón da lo mismo mientras que no le pongan silenciador o correctamente dicho supresor. Y el perno recto es una excelente opción para tener esos tiros rápidamente. En cuanto a los puntos buenos, tiene una cadencia excelente, una velocidad de bala también muy buena y un disparo de cadera excelente. En cuanto a puntos malos, es que el cargador es reducido, la caída de bala es mala y que también requiere mucha habilidad para sacarle el máximo provecho. Y a eso me refiero, y por lo mismo le voy a dar una calificación de 3 rebanadas de pit sobre 4, porque si bien hay gente que diría ¿Por qué no le das las 4 rebanadas? Y hay gente que diría ¿Por qué no le das una sola rebanada? Simplemente balanceando todos los factores. Es un excelente rifle para el reconero agresivo, para todos aquellos que en vez de utilizar una escopeta van con un rifle francotirador. Pero sin embargo, para todo aquel usuario promedio, incluyéndome, que no estamos muy acostumbrados a jugar de esa manera, el rifle de francotirador puede ser constante, es bueno tener una velocidad de bala rápida, una cadencia rápida, pero no le vamos a sacar el mayor provecho y nos podría ir mejor con otro tipo de rifle de francotirador. Pero como siempre, el mejor juez son ustedes, espero que les haya gustado la reseña y que haya sido informativa. Si no están suscritos al canal, consideren suscribirse viendo los demás videos que tengo en el canal para que se convenzan. Las redes sociales, Facebook y Twitter están en la descripción, se los recomiendo seguirme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!